¿Cómo estás? Un gusto de verla. Bienvenida. Este momento de ustedes, Vane. Así es. A ver. Tranquilidad. Es fuerte hacer una canalización cuando alguien ha vivido algo tan duro como es perder un hijo. Primero porque uno no se puede poner en el lugar si no lo ha vivido. Es la única pérdida que no tiene nombre. Porque uno pierde a los padres y es huérfano, ¿no es cierto? Pero uno pierde un hijo y eso no tiene nombre. No le han puesto nombre. Aquí hay varias personas. Acá. Hay varias. Y es muy lindo porque a veces cuando uno hace una canalización entra una persona y después van entrando de a poquito van entrando como uno u otro o pasan por atrás. Aquí están todos juntos. Dani, la primera que entra es tu hija. Se me paran los pelos. Esta mujer que la acompaña al lado tiene una cara muy cálida, muy muy linda. Es como te la podría describir como que si ella estuviese mira, ella dice yo la cuido por mientras y me hace ella, ella. que le diga a Dani yo la cuido por mientras y se toma aquí. Ya, me está mostrando la casa ¿qué casa? ¿de Dani? Ella corre, 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 corre. Corre por la casa. Hay una foto. Es un lugar especial de ella. ¿Dónde está esa foto? En mi pieza. Es como su lugar. Como esta es mi foto, soy yo y es su lugar especial. Que le haces siempre. Que le das beso. Está aquí una colchita, una mantita, algo que está guardado que es de ella. ¿Quién lo tiene? Su chal. Ya. ¿Qué es el chal de? Su chal, la chal de mi guaguita. Ya. Me hace con ese sonido que lo tejió mi mamá. Ya. Beso. Beso mamá. Este hombre que le acompaña le tiene la mano muy, muy tomadita y ya está con sus bracitos en alto y la están tomando de las manos y este hombre la protege mucho. Es como es su tesoro. Es su joyita, su tesoro. Él dice que está muy orgulloso de ti. Él. Él. Déjame, Vane, preguntarle a Daniela y de verdad te agradezco porque yo nunca me he hecho una canalización pero yo no sabría cómo digerir hay una seguidilla de dolores que te han tocado a ti. ¿Qué quiero escuchar? Me me ha costado nosotros con la Vane hemos estado en otros programas y yo nunca había querido que mi hija hiciera nada con hacer una canalización con ella porque para mí es una guaguita y yo estoy feliz con lo que viví con ella. Pero lo que me dijo con la Vane hoy día es impresionante porque yo ese tal lo tengo guardado con mucho amor porque le suplicaba a los años que no se le fuera su olor que lo mantuviera por favor para que yo pudiera ir a olerlo y el tiempo pasa y se va hasta el olor se va y hoy día solo lo siento en sueño esa foto que habla la Vane es especial porque mi hija y yo siempre la tenemos muy presente a su hermanita y cuando ahí no sé la Pascua del conejito le dejamos huevitos en la foto en la Navidad ¿lo haces todavía? siempre toda la vida siempre está en tu vida está en la vida de nosotras la doy ya tiene súper claro que tiene una hermanita que está en el cielo ella está presente siempre en nuestra vida la Florencia nunca se ha ido de nuestro lugar de nuestras vidas de nuestro corazón de nuestra familia mi mamá mi hermana mi hermano a todo esto perdón no, no pidas nunca perdón no, no, no es que me acordé mi hermano y hoy día es cumpleaños mi hermano solo le quiero decir feliz cumpleaños un abrazo para él patoteado siento que siento que la Habana conectó con las cosas más puntuales que yo tengo de ella porque lamentablemente cuando uno tiene poco tiempo con un hijo son pocas las fotografías son pocos los recuerdos y los ojos de la Florencia siempre fueron nuestra máxima conexión porque cada vez que yo le di papa solo nos mirábamos a los ojos cada vez y cuando veníamos de viaje un momento antes de que ella falleciera yo le iba cantando unas canciones le iba cantando canciones de guaguita para que ella en el fondo no sintiera la preocupación que yo tenía y sus ojitos se empezaron a ir hacia atrás entonces fue el momento que yo más me asusté yo lo sé Daniela y eso por eso los ojos son tan especial y cuando me lo dijo el Habane me acordé inmediato mira yo sé el Habane sabe que este momento para mí es bien complicado porque yo le tengo no es miedo de la palabra yo me conecto y nunca me he hecho una canalización pero lo que de verdad te quiero agradecer es es esa cuando uno habla de esto tiene que hacerlo con las barreras bien abajo estamos en vivo en la tele todo Chile te está viendo y yo no tengo ninguna palabra para poder entregarle a ningún padre de este mundo alguna empatía porque no tengo palabras para consolar a un papá que perdió su hijo y te quiero agradecer por este momento a ti Habane yo sé que el público también conectó contigo infinitas gracias por el respeto muchas gracias yo también quisiera decir solo una cosa y agradecerle a la Habane este momento que a mí me ha costado mucho yo nunca lo quise hacer en la televisión pero yo no le yo hoy día me dudé si le escribía una carta a mi hija o si le escribía una carta a los papás que han perdido un hijo porque solo les quiero decir que yo no voy a ser el ejemplo de decir que se puede ni que ni que ni que esto se puede superar porque no se supera nunca no lo no no pero trabajen por ello porque vale la pena porque así como a mí me regaló la vida a otra hija ellos también seguramente pueden tener otros hijos y la vida sigue y pónganse en movimiento porque sus hijos que están en el cielo lo único van a lo único que van a querer es que sus papás sean felices y vuelvan a sonreír como te ve tu hija una hija bien buscada por lo demás abraza a la Daniela por supuesto Vane muchas gracias y sabes que Vane lo más importante es que la primera persona que te va a recibir en este camino va a ser ella para siempre acompáñanos Vane venga por acá yo sé que así es la vida ¿cierto? ¿cierto?